Segunda parte, capítulo 16. No hubo celebración, no hubo danza de la victoria, ni siquiera hubo una danza rápida por los pasillos. No teníamos tiempo, seguíamos sin banco y toda empresa necesita uno. Hayes confeccionó una lista de las entidades con los depósitos más abultados de Oregon. Eran mucho más pequeñas que el First National o el Banco de California. Pero en fin, cuando hay hambre, no hay pan duro. Los seis primeros nos colgaron el teléfono. El séptimo, el First State Bank of Oregon, no lo hizo. La sede se encontraba en Milwaukee, una pequeña ciudad a media hora en coche de Berberton. Vengan, dijo el presidente del banco cuando finalmente hablé con él por teléfono. Me prometió un crédito de un millón de dólares, que era más o menos el límite que imponía su entidad. Abrimos una cuenta ese mismo día. Aquella noche, por primera vez en unas dos semanas, apoyé la cabeza en una almohada y dormí. A la mañana siguiente, desayuné tranquilamente con Penny y hablamos del fin de semana del Día de los Caídos. Le dije que no había tenido tantas ganas de tomar vacaciones en toda mi vida. Necesitaba descansar, dormir y comer bien. Y también ver correr a Pré. Penny sonrió con ironía. Siempre mezclando negocios y placer. Culpable. Aquella mañana, Pré celebraba un encuentro en Eugène y había invitado a los corredores más importantes del mundo, incluido Viren, su archienemigo finlandés. Aunque Viren dijo en el último momento que no podría ir, seguía habiendo un grupo de corredores increíbles compitiendo. Entre ellos, un intrépido maratoniano llamado Frank Shorter, que había conseguido el oro en los Juegos Olímpicos de 1972, celebrados en Múnich, su ciudad natal. Shorter, un hombre duro e inteligente que ejercía de abogado en Colorado, empezaba a ser tan conocido como Pré y eran buenos amigos. No se lo había dicho a nadie, pero tenía planeado firmar un contrato de patrocinio con Shorter. El viernes por la noche, Penny y yo fuimos a Eugène y ocupamos nuestros lugares entre 7.000 judiciosos seguidores de Pré. La carrera de 5.000 metros fue despiadada, furiosa y todo el mundo se percató de que Pré no estaba en su mejor momento. Shorter iba primero hasta la vuelta final, pero en el último momento, cuando quedaban 200 metros, Pré hizo lo de siempre. Pisó el acelerador a fondo. Con Highwatt, vibrando y oscilando, ganó distancia y se impuso en 13.23.8, es decir, 1.6 segundos por encima de su mejor marca. La frase más famosa de Pré era, Puede que alguien me gane, pero tendrá que sangrar para conseguirlo. Después de la carrera hubo una fiesta en casa de Hollister, a Penny y a mí nos apetecía ir. Pero teníamos un trayecto de dos horas en coche hasta Portland. Los niños, los niños, dijimos al despedirnos de Pré, Shorter y Hollister. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, sonó el teléfono. Contesté en medio de la oscuridad. ¿Sí? ¿Bok? ¿Quién es? ¡Bok! Soy Ed Campbell, del Banco of California. ¿Bank of Cal... qué? ¿Una llamada en mitad de la noche? Tenía que ser una pesadilla. Maldita sea, ya no trabajamos con vosotros, nos echasteis. No llamaba por asuntos de dinero, llamaba preciso porque se había enterado de que Pré había muerto. ¿Muerto? Eso es imposible. Acabamos de verlo en una carrera, ayer por la noche. Muerto. Campbell no dejaba de repetir esa palabra y se martillaba con ella. Muerto. 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 Un accidente, murmuró. ¿Bok? ¿Estás ahí? ¿Bok? Busqué el interruptor y llamé a Hollister, que reaccionó igual que yo. No, no podía ser. Se acaba de ir, dijo. Se fue contento. Ahora te llamo. Cuando lo hizo, minutos después, estaba sollozando. Al parecer Pré llevó a Shorter a casa después de la fiesta y al cabo de unos minutos perdió el control del coche. Aquel hermoso MG Beige que compró con su primer salario en Blue Ribbon se topó con un bache. El coche rebotó y Pré salió despedido. Cayó de espaldas y el MG se precipitó sobre él. Había tomado un par de cervezas en la fiesta. Pero quienes le vieron marcharse juraron que estaba sobrio. Tenía 24 años. La misma edad que tenía yo cuando me fui a Hawái con Carter. En otras palabras, cuando empezó mi vida, a los 24, todavía no sabía quién era. Y Pré no solo lo tenía claro, sino que el mundo entero también. Cuando falleció tenía en su haber todos los récords de distancia estadounidenses desde los 2.000 metros hasta los 10.000. Por supuesto, lo que ya poseía, lo que había conquistado y siempre sería suyo, era nuestra imaginación. En su elegía, Bowerman habló de las hazañas deportivas de Pré. Claro está. Pero insistió en que su vida y su leyenda estribaban en cosas más importantes y nobles. Sí, dijo Bowerman. Pré estaba decidido a convertirse en el mejor corredor del mundo. Pero quería ser mucho más. Quería romper las cadenas que los burócratas y contadores insignificantes imponían a todos los corredores. Después, destruir las estúpidas reglas que lastraban a los deportistas no profesionales y los mantenían en un estado de pobreza, impidiéndoles explotar su potencial. Cuando Bowerman terminó y se bajó del podio, lo vi mucho más viejo, casi frágil. Al observarlo volver torpemente hacia la silla, no entendí cómo había podido reunir fuerzas para pronunciar aquellas palabras. Ben y yo no seguimos al cortejo hasta el cementerio. No fuimos capaces. Estábamos demasiado afectados. Tampoco hablamos con Bowerman. Y creo que nunca mencionamos la muerte de Pré. Ninguno de los dos podía soportarlo. Luego me enteré de lo que estaba sucediendo en el lugar donde murió Pré. Estaba convirtiéndose en un templo. La gente lo visitaba a diario y llevaba flores, cartas, notas, regalos y tenis Nike. Alguien debería recogerlo todo y ponerlo a buen recaudo, pensé. Recordé los muchos lugares sagrados que había visitado en 1962. Alguien debía cuidar de la roca de Pré. Y llegué a la conclusión de que ese alguien debíamos ser nosotros. No teníamos dinero para algo así, pero lo hablé con Johnson y Woodle. Y coincidimos en que, mientras la empresa siguiera, encontraríamos dinero para cosas como aquella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!